¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la heamos muy cálmate ya! ¡Vale la pelota ahí! ¡Así! ¡Arrenaquete rinnió! ¡Arrenaquete! ¡Arrenaquete rinnió! ¡Arrencete rinnió! ¡Arrenaquete rinnió! ¡Arrenaquete rinnió! ¡G dog! ¡시면 un reto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay! ¡Lepa! Pasa, pasa, pasa Pasa, 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 pasa 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 Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Pasa, 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 Gracias.